JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, it's fun it is to ride in a one horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Ay, no puedo levantar las manos Ay, me duele Buenos días Ay, los brazos Ay, hoy es ejercicio, no puedo levantarlos Mucho, es todo lo que puedo mover Buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar otro videíto Vlogs todos los días Ya saben lo que viene Baby, les voy a celebrar Vlogs todos los días, vlogs every day, yeah Celebré Yeah, yeah, yeah Baby, celebré Vlogs todos los días, yeah Ay, mi colasón Se me acabó la pila Mr. Gringo no quiere celebrar conmigo Ay, no, hombre, es domingo, chicas Y amanecimos, ya saben Bien aflojerados Porque los domingos es así Vamos a empezar a hacer desayunar Miren el greñero Wow Wow, dijo el perro No, hombre, Isabel Discúlpenme estas greñas Nos acabamos de levantar Apenas vamos abriendo los ojitos Hace como media hora Y nos levantamos súper tarde Son las 10.40 de la mañana Y ya fui a checar a Emily Ya está despierta Mi güen ya está despierto Y vamos a empezar a hacer un desayuno bien rico Voy a estrenar Les voy a mostrar Vamos a estrenar Estrenar esta parrilla Que es para los panqueques Y para cualquier cosa que puedas tú poner aquí Bacon, los sausage Todo esto Así que lo voy a usar el día de hoy Y voy a hacer panqueques aquí No creo que vaya a cocinar esto aquí Porque hace mucha grasa Y se tira todo Así que esto no Déjenme me pongo el sostén Porque todavía no traigo Y no quiero que ustedes vean Las cosas así Moviéndose para todos lados Así que Medio me Cambio ¿Dónde está? Ni supe dónde lo dejé Y vamos a la cocina, chicas Porque ya tenemos hambre Emily ya vino Eh, mami, tengo hambre Y Wayne pues también Le voy a hacer su comidita Pero ya me pongo esto primero Emily déjame No, no me jales Me duele el brazo Voy a abrir de esta parrilla Para hacer panqueques Y sausage Emily ya aquí anda atrás de mí ¿Quiere algo? Ay, espérame Vamos a abrir este paquete Que lo abra Que se lo ponga Que se lo coma Les cuento Mr. Papacito Está con una cruda Pero Dios mío Ayer se puso a tomar Por un amigo Que hace muchísimos años Lo miraba Y es amigo de De la juventud De la infancia Y vino el día de ayer Creo que salió la cámara Sí, sí salió un pedacito Por ahí él Caminando atrás de mí De mi cámara O sea, atrás de nosotros Y salió un poquito Entonces vino De visita Y se fue bien tarde Como a la una de la mañana Y estaban tomando Platicando Y pues echó una cruda Mr. Papacito Que tomó de más Y ahorita está Con un dolorante cabeza Y ya vomitó Y bueno Anda pero bien crudo Pero anoche No se quería meter No se quería meter El gringo Y ahora Pues Que pague Las consecuencias Que pague Lo que debe Ya se metió a bañar Ya se zurró De la taza Ya se vomitó Y como quiera Pues Creo que con la vomitada Es cuando descansa el cuerpo Pero bueno Miren Esta es la parrilla Que compró Mr. Gringo En Kruger La encontró en especial Porque en este tiempo De las fiestas De sembrina De navidad Que ya viene Todo esto Lo venden En muy buen precio Para los regalos Y así como viene Está demasiado grande Es una plancha Super Bien Grande Y trae este El contenedor Aquí abajito Para tu Recibir la grasa Como si hago algo grasoso Toda la grasa Se va a caer aquí Y No te mancha La mesa Donde lo sientes Se ve bien Le voy a preguntar al gringo Que si quiere que hagamos El bacon aquí Y el sausage Y pues los pancakes Lógico que también Voy a hacer aquí Así que vamos a empezar A hacer algo de desayuno Chicas Porque El desayuno Es lo más rico De la mañana Los huevitos El cafecito Los panqueques Con miel Con leche Listo Así de fácil Vamos a ponerlo De este lado De este lado ¡Gracias! Mis chicas Y mis chicos bellos ¿Dónde está mi ropa? ¡Hijo de eso! ¡Oh no! Déjame arrebato esta ropa Ya nos vamos Vamos a una cita Que tenemos Mister gringo Anda checando Unos lugares De campamento En un lugar Que está como A una hora de aquí Y se llama Tres ríos Así se llama el lugar Y nos van a enseñar Como Una Un recorrido Ahí Y creo que De los precios Para acampar Es como campamento ¿Dónde está mi ropa? ¿No está en tu Closet? No ¡Mami! ¿Qué? Mi corazón Ve agarra la Batpa I don't know Y la cita La tenemos A las A las Tres Pero está La cita La cita la tenemos A las Tres Está A una Hora De aquí Más o menos ¿Qué? Mi bebé hermoso A ver Sí Sí Vamos a buscar Una bolsa Ay guay Papacito No Tu vas para Acá está Hijo Wayne Mira Wayne Este güey No me hace Casa Wayne Acá está Tu Batpa Acá está Ven Papa Wayne Está buscando Su mochila Porque Wayne Se va a quedar Con mi suegra Ay Mis pies Y este Y nada más Mr. Tapacito Y yo Vamos a ir Y Y Wayne Se va a ir al mall Con Macuevia Ya saben Mira Yo me quería Venir Toda Enchamarrada Con bufanda Con gorro Con todo lo que se puede poner Y no está nada de frío Está bien bonito Bueno, sí está fresquecito Pero Está bien bonito el día El sol es lo que lo hace bonito Y se me olvidó mi labia Que me estoy poniendo ¿Qué mi amor? ¿Dónde papi? ¿Dónde papi? ¿Dónde papi? ¿Dónde papi? ¿Dónde papi? Ok Mi amor Mi amor Mi amor Se ve bonito Mami Después de cuando regreses Se los enseño Cuál es Bueno Son los labiales chiquitos De Pixi Que apenas recibí Y están hermosísimos Ay Mi cola Son tan linda Bésame 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 ¿Qué mi amor? Tommy ¿Qué mi amor? Tommy Está caliente Tommy ¿Qué hijo? ¿Dónde vas a ver Tom? Ahí voy papi Está bien bonito el día Hermoso Di hola amigos Di hola Di hola Mira la cara que hace Emile en nombre Se quiere vas mucho Venimos a recoger a Makua bien Van a ir al cine ¿Y dónde más? Al cine y al mall Y vamos a dejarlos ahí en el mall Y ahí pues mismo está el cine Y ya cuando acabemos nuestras cosas Vamos a recogerlos Y si no los recogemos nosotros Sus papás a ver si ellos pueden ir a recogerlos Ahí viene Makua bien Hey Makua bien La cara que te quede Ducan drop y'all She's going to work She's going to work She's going to work She's going to work baby She's going to work baby Hey Hi Hi How are you? Good How are you? Nice to see you Nice to see you too Say something Emily Oh my god You and me Together Venimos aquí a esta gasolinera A comprar snacks Tengo hambre Se me antojan unos rollitos Beneja dogs Estos de aquí Son unos rollitos de vegetales Me estoy viendo Va a agarrar de taquitos Get that crunchy ones baby Esos que son It's just fun It's just fun It's hot It's hot It's hot It's hot It's fine Ya llegamos al lugar Donde tenemos la cita Es este que se llama Tres Ríos Y es un lugar donde puedes Venir a acampar, miren allá hay estacionamientos De campers Vamos a ver Que nos dicen Vamos a caminar de este lado Y es como Un estacionamiento Donde puedes traer tu camper Es como la laguna más o menos Estoy pensando como explicarles Es como la laguna Y el río está para allá atrás creo ¿Dónde está el río? No, esto es ríos Ah, ríos Ríos No es como un lago Hoy están las cabañas También puedes rentar cabañas Está frío Es que el aire ya empezó a levantarse Y nos van a dar el tour Aquí Aquí ¿Es es como un vuelo? ¿O es como un vuelo? ¿O es como un vuelo? No, 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 no They have scheduled stuff in there But usually as long as somebody An adult's in there They let them go in They'll lock it If there's no adult in there Just because they don't want anybody hurt Right Faster than moving water And you can fish down there It's shallow So kids like playing down there When it's warm And there's a walking trail You can see it Kind of closer up this way And it goes from Basically the bridge At the road All the way around To the residential side These are some of the cabins And cottages that we have already There's several different Places that they They have them But this is kind of the Chain This was originally A YWCA Girl Scout camp And they just upgraded A lot of those buildings And this year They put all new mattresses In these And painted them We used to have a big Seating place And pier And stuff But A couple years ago When we had that Really, really big flood They washed it away And they haven't had A chance to rebuild it yet Because we keep having Major floods So But that's the bridge See we have The smaller RVs Can come out of here A little bit Or 25 foot or less So are these the only ones By the water That Only if you have a small No Apenas llegamos a recoger A Emily Y a McEvian Ay Dios mio Super tarde Alla papa de aquel lado se nos hizo super tarde ahí en el lugar ese donde fuimos a los tres ríos ahí viene ya bien tarde chicas estuvimos ahí como este ¿cuántas horas? tres horas tres horas estuvimos ahí sentados nos estaban explicando cómo funciona cómo tienes que usar los lugares de sus campamentos y bla 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 cuando vas a acampar y ya se imaginarán tres horas ahí sentados explicándonos nos dieron un tour por esos lugares y no nada más ese lugar tienen diferentes lugares en diferentes lados Estados Unidos tienen bastantísimos lugares para acampar en todo Estados Unidos y Canadá tenemos lugares en Canadá también, ¿verdad? en Alaska vamos a ir a Alaska ajá, en Alaska también o sea, está bien está padre ahí viene Emily miren, miren muriéndose de frío ¿dónde está tu jacket? ¿dónde está tu suéter? no traía uno oh my goodness hola Emily hola no me puedes ver no, no no, no no me puedes ver está oscuro atrás estoy todo el día en el mall ¿dónde ves Grinch? ¿dónde ves Grinch? sí ¿dónde ves Grinch? sí ¿dónde ves Grinch? ¿qué? ¿dónde ves Grinch? ¿qué? ¿dónde ves Grinch? 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 no, no, no por fin llegamos a la casa mis chicas y mis chicos bellos bien cansada saben que luego me inflamo de mi pancita cuando estoy mucho rato sentada y ahorita vengo con esa malestar aquí en mi vientre como que ay, me siento bien inflamada como que siento aire en el estómago no en el estómago, en el vientre no sé cómo, es raro es raro esa sensación como inflamación y pues ya recogimos a mi Winnie pero aquí sí mi amor y Mr. Papa está cocinando la carne molida porque vamos a comer espagueti y es lo que estamos haciendo por este lado ya ya es bien tarde ya van a ser las 9 de la noche y apenas nosotros acabamos de llegar de todo el día casi toda desde la mañana no, aquí salimos de la casa como las 2 de la tarde hasta ahorita chicas ay Dios mío este, esta es la salsa que vamos a usar y aquí tenemos ya la carne cocinando de este lado y la salsa de este lado ya servimos la cena por aquí aquí está mi espagueti y le puse queso parmesano es el plato de Emily y ella está comiendo Mr. Papa ¿está caliente? ¿no? ¿qué pasa? oh a lo mejor también tiene el ¿cómo se llama? inflamación de estar sentado de ahí esperando así que es lo que vamos a comer provechito que se me hace que se me pasó de queso está bien rico chicas ese espagueti me encanta mmm qué rico miren esto y Mr. Papa acá tiene la coca ¿qué es esto, bebé? sweet tea oh, es sweet tea yo pasé que era soda ok, vamos a comer provechito a los que estén cenando en este momento desayunando o comiéndonos un snack lo que sea provechito